¿Qué es el transporte familiar? Por lo cual nos pusimos a trabajar con mis correligionarios bloque para poder establecer un marco regulatorio que permita dentro del ejido municipal de Esquel transitar con estos motovehículos ya sea en forma personal o para trabajar. En este momento sí serían dos motovehículos que se estarían registrando en la municipalidad de Esquel y serían eléctricos para uso laboral. Bueno, debe venir a tránsito de la municipalidad de Esquel, se debe registrar, tiene que traer la factura certificada por un escribano, la persona que va a circular debe tener un permiso para circular de motos A o 3 y ya se le estaría habilitando una patente que sería una patente municipal. Vale. Solamente de estos dos, no sé si hay otras personas que han adquirido este tipo de motovehículos eléctricos. La verdad es que tengo conocimiento de estos dos que nos ha llegado, digamos, esta noticia. La verdad es que ellos, en su momento cuando yo tomé contacto con las personas, pensamos que podíamos incluirlos dentro de lo que fue la ordenanza que se sacó en el consejo por los cuatriciclos. Y al enterarme que eran eléctricos, bueno, ahí vimos el inconveniente y nos pusimos a trabajar sobre ese tema para darle un marco regulatorio a este tipo de motovehículos. El inconveniente es que no había un marco regulatorio para los motovehículos eléctricos, los velocípedos que le digo yo que pueden ser de dos o tres ruedas. En este caso, estos motovehículos serían unos triciclos, por lo cual había que darle un marco legal para que ellos puedan transitar con papeles municipales, pero transitar bajo alguna reglamentación. Sí, exactamente. Es que él es la, digamos, la primera localidad, incluso en la provincia, sobre estos velocípedos eléctricos en adherir a un marco regulatorio, por lo cual también uno se siente satisfecho a la hora de poder establecer alguna solución para los vecinos.